Los 4 mejores juegos arcade con la Pandora Xbox Arcade Acabo de comprar la Pandora Box 10, y estoy impresionado. Esta máquina recreativa arcade es perfecta para todos aquellos que amamos los juegos retro y la nostalgia. Con más de 6100 juegos clásicos, incluyendo juegos 2D y 3D, así como versiones originales de juegos retro como MAME y Neo Geo, esta consola es el complemento perfecto para cualquier sala de juegos o dormitorio. Además, el joystick arcade es fácil de usar, y se siente como si estuvieras de vuelta en la década de 1980. En general, la Pandora Box 10 es una excelente compra para cualquier entusiasta de los videojuegos. He estado jugando con la Pandora Box 10.000 juegos en una consola 3D Wi-Fi Arcade Machine durante varias semanas, y estoy impresionado con la cantidad de juegos y la calidad que tiene esta consola. Me encanta que tenga la opción de conectar hasta 4 jugadores y que sea compatible con PC barra televisión barra PS3, HDMI, VGA, USB. Además, es muy fácil de usar y el mercado integrado con más de 10,000 descargas de juegos es una adición increíble. Esta consola de juegos retro es muy recomendable para aquellos que buscan una experiencia de juego única y divertida. He estado usando la consola Pandora Arcade Box desde hace un par de semanas y estoy muy satisfecho con la experiencia. Tiene una gran cantidad de juegos retroclásicos preinstalados, lo que la hace perfecta para rememorar viejos tiempos. Lo que más me gusta es que tiene conexión Wi-Fi y dos mandos inalámbricos, lo que permite jugar con amigos y familiares sin tener que estar pegados a la pantalla. La configuración del dispositivo es muy sencilla, y la calidad de imagen y sonido es excelente. En definitiva, una gran compra para cualquier aficionado a los juegos retro. Recientemente adquirí la Pandora Box 3 de Wi-Fi, y estoy impresionado con su capacidad de instalar hasta 10,000 juegos. También me encanta la variedad de consolas que tiene disponibles, como Retromaquina Recreativa Arcade, Joysticks Arcade, MAME, NeoGeo, 1500, Dreamcast, Sony, PSP y mucho más. La versión 2023 cuenta con una conexión de Wi-Fi lo que hace que la experiencia de juego sea aún mejor. No puedo dejar de jugar juegos clásicos como Mario Bros o Street Fighter. Definitivamente recomendaría la Pandora Box 3 de Wi-Fi a cualquier amante de los videojuegos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del video. Nos vemos en el próximo video.